Yo llego, pongo la música en el momento, me tardo 10, 15 minutos máximo y ya te generé todo lo que va a suceder con la coreografía. ¿En 10, 15 minutos? ¿Le avientas una canción? Sí. Dios. ¿Y cómo te acuerdas? ¿Cómo funciona tu cerebro? Pues es una cosa ya de costumbre primero, pero es orgánico, es chistoso, es como, no lo puedo explicar. O sea, sí tengo muy claro el tema, es decir, ok, nos vamos a ir flamencos. Ya, lo único que tengo claro es que va a ser un flamenco. Y ahí voy desarrollando, pero como no sé bailar flamenco, o sea, el folclore flamenco como tal español, sé lo que hay en movimiento, sé las cosas como se ven, entonces en mi mente los atrapa y dice, ok, aquí le meto este acento, esta cuarta aquí, luego quiero para acá, y una arriba, y cua, 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 y ahí vas moldeando con detalles, pero le metes un poco de hip hop, y algo yaceado por acá, con un movimiento más lírico, entonces ya va generándose toda una estructura, con lo que va diciendo la canción, y lo que escucha el sonido. Pero no apuntas. No, nunca. No, se apunta. Sí. Que luego, por ejemplo, todo lo teatral, apunta. Exacto. Tomas nota. Para que no se te olvide nada. ¿Cómo diablos no se te olvida? En un 90... En el minuto 2 y medio ya de la canción, que es de 400 pasos, ¿cómo sabes cuál iba? Pues mira, en un 98% no lo apunto, solo cuando tengo prisa, que tengo que estar, que no tengo tiempo, y es muy rápido lo que hay que hacer, sí llevo una estructura, pero no escrita, sino ya la llevo preparada antes, yo en casa o en mi cabeza en el carro, ya lo voy preparando, ¿sí me entiendes? Para que cuando llegue ya pum, más rápido, me influyo más rápido. A veces sí me tardo un poquito, porque pues también es como una cuestión de la musa, el feeling. Hay coreografías horrendas, que me han salido espantosas, que son terribles, que yo las le digo, qué feo, qué es esto que hice. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo lograr? Y una de esas es de Mercurio, te voy a contar esta anécdota de Mercurio. Hay una canción que se llama Candela. La coreografía es, brinca todo el tiempo. No hay nada. ¿Sí me captás? El paso es, brinca, de un lado para ti. ¿Por qué? Primero porque no tenía tiempo. Me salió Berumen, con que me dijo, no, me llegó así, me dice, necesito que mañana tengo un programa de televisión. Toño Berumen, el manager, ¿no? Berumen, Toño Berumen. Me dice, el día de mañana necesito esta coreografía y se la tienen que aprender los chavos. Y como yo los conocía, yo sabía que no iban a sacar una coreografía de un día para otro. Es imposible. Si fueran bailes profesionales, sí. Exacto. Pero no. No. Entonces dije, no, de aquí a mañana, ¿qué hago? ¿Cómo? No sé. Bueno, pues brinca en el coro, de un lado para otro. Pásatela brincando. Termina el coro, ay, quédate con un pasito, va a hacer todo el resto, pasito, va a hacer todo el resto, no pasa nada. Son tres pasos los que hay en toda la canción de tres minutos. Bueno, fue de las más exitosas de Mercurio en los conciertos, porque la gente brincaba como loca todo el tiempo. Sin problemas, claro, muy sencillito, lo hacía todo el mundo. Pero esa es una de las coreografías que yo considero de las peores que he hecho, porque no tenía nada. Nada, no tenía nada. Para mí, como profesional, ¿sabes? por supuesto. O sea, Dios. Bueno, fue tan efectiva que logró causar ese impacto con la gente y hasta la fecha, digo, sigue haciendo ahora que están presentándose sus conciertos. Entonces, a veces, a veces, eso lo aprendí de Olga Tañón cuando me dijo, Luis Roberto, menos es más, a veces. Depende de lo que se trate. Porque le monté un show para Acapulco, ahí en el fórum, y yo llevaba la producción, la coreografía. Ah, los bailarines, patotas, suelo, levántate. Una cosa espectacular. Así ya sabes, yo luciéndome, ¿no? Lo ve la horda. Me encanta, Luis Roberto, me encanta, pero es demasiado, demasiado, menos es más. Apréndetelo, quédatelo en la cabeza. Menos es más. Está bonito, se lo vamos a hacer, pero no quiero que se me lastime nadie. Chavos, tengan cuidado, no se me vayan a lastimar, por favor. Entonces, ¿cada quién? Sí, cada quién. Otra persona hubiera dicho, me encanta, es increíble, así va, así va, está, wow, está de Las Vegas, está así, chavosazo. Que te quedas así. Y ella no, se me suena agüita. Pero ella dijo, pero digo, cada quién, como tú dices, de un relativo. Oh my God. Y desde entonces, lo tengo muy grabado, eso que me dijo ella a mí. Y dije, depende la situación y la ocasión. Uno tiene que saber mediar de qué se trata y para lo que se trata. Fíjate, te voy a explicar una cosa en los bailarines. Hacemos audiciones de repente y ponemos unas coreografías súper complicadas, ya sabes, que de exigencia física y de técnica, que tú dices, uy, no me sale, es imposible. Me dice, de lo difícil que es. Y cuando te montan la coreografía, eso es muy típico de coreógrafo, muy típico de coreógrafo. Y cuando te montan la coreografía, te ponen un pasito de lado, un pasito de lado, un pasito para allá, un pasito para atrás. Entonces, ¿para qué me hiciste hacer esta audición si voy a bailar eso? ¿No entiendes? Pero es muy de bailarines, es muy de coreógrafos. Eso te lo pasas a un típico acá. Es muy de coreógrafo. O sea, que te quieres lucir, ¿no? Te quieres lucir, te quieres, que la gente se quede así. Pero bueno, parte del show. Exacto. ¡Salud, amigo! ¡Salud! Ah, espérame, ya se me acabó. Echale, a ver, Brenda, bien, bien. A ver si es tan buena criticando. Venga, no se quede, Brenda, venga para acá, por favor. Le voy a poner el reto que me sirva, porque si me va a criticar y hacer cara fea me va a regañar. Mejor, mejor. Oye, Brenda, pásele, pásele. Ya que todo el mundo conoce no se quería a Brenda, conocida como la pinche Brenda por el lado del mundo. Ahorita te cuento nuestro Luis Roberto, nuestro invitado. A ver, Brenda, si... Porque ya me regañaste, ya me viste feo, ya te ensucié tu sí. Yo quiero un poquito más también, por favor. A ver si es cierto. Aguas acá con el... Con todo, eh. A ver si lo logra. Ah, mira. Ah, ándale, mira. Amigo. Te cayó la boca. Pero mira. No, no, no. Aplausos para la servidora de Clericot. ¿Eres mesera o qué? En mi otra vida. Guau, Brenda, me dejaste callado. Delicioso. Saludcita. Va tu salud. Muchas gracias, mi Brenda. Muy rico, amigo. La pinche Brenda se la sacó bien, eh. Me cayó, me cayó. Yo no se la vi, pero... Anyway. No. Te paso unas fotos. Ah, bueno, ya está. Ja, ja, ja. Y... Llevo el papo del desnome.